¡Hola a todos! Bienvenidos a Arnstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Estamos a bien poquitos días de celebrar San Valentín y es por eso que en el video del día de hoy te voy a enseñar a hacer tarjetas pop súper bonitas para sorprender a tus seres queridos. Hacerlas es súper fácil, no te las puedes perder. Para hacer estas tarjetas ocupamos un folder tamaño carta, cuatro hojas de color, rotuladores, plumones o marcadores para decorar. Opcionalmente puedes agregar un par de etiquetas para colocar mensajitos. También ocupamos pegamento en barra. Stickers, adhesivos o impresiones sobre la temática del personaje o personajes que queremos realizar en nuestra tarjeta. En este caso yo lo voy a hacer de Among Us. También ocupamos un poquito de cinta adhesiva transparente. Para comenzar vamos a tomar nuestras hojas de color negro y con un corrector de pluma vamos a colocar puntitos alrededor de toda nuestra hoja. Decidí utilizar corrector porque seca muy rápido y va a evitar que se bata o se manche, a diferencia que si utilizáramos algún tipo de pintura textil. Una vez que cubrimos súper bien nuestra hoja, la dejamos secar y haremos exactamente lo mismo con las otras tres hojas. Ahora vamos a tomar una por una y las vamos a doblar de esta manera. Tenemos que ser muy cuidadosos de que los dobleces nos queden lo más precisos posible para que funcione nuestra tarjeta. Marcamos bien los dobleces y recortamos el sobrante lo más derechito posible. De esta manera obtendremos cuadrados. Esto mismo lo haremos con todas nuestras hojas. Esta es la base para realizar la tarjeta. Y nos quedan cuatro piezas. Es bien importante reafirmar cada doblez para que queden súper súper bien. Si la tarjeta que deseas hacer es de otra temática, omite el paso de la pintura. Y solo dobla las hojas. Para armar la parte de adentro vamos a tomar dos de los cuadrados con la diagonal encontrándose en la punta. Y con un pedacito de cinta los vamos a unir. Cuidando que nos queden lo más parejitos posible. Recortamos los sobrantes, colocamos cinta en el otro extremo. Y pegamos las otras dos partes de las hojas. Si pueden notarlo, los dobleces que hicimos forman una X. Nos tienen que quedar de esta manera y bien parejitos. Una vez que lo tenemos así, vamos a voltearlo. Y de igual forma con cinta vamos a pegar las partes que aún están sueltas. Cuidando que nos queden súper bien juntitas. Esto es muy importante para que funcione nuestra tarjeta. Una vez que terminamos, vamos a voltearla y nos queda así. Ahora vamos a tomarla y la vamos a doblar en forma de casita. Juntando estos lados. Fíjate muy bien para que te quede perfecta. Nos queda un triángulo. Vamos a tomar cada esquina y la vamos a doblar hacia adentro. Vamos a topar justo en la mitad. Sabemos que es la mitad porque la marca la cinta. El doblez tiene que estar súper bien marcado hacia adentro y hacia afuera. Este procedimiento es súper importante y lo haremos en cada esquina de nuestro papel. No tiene mucha importancia si lo doblas hacia adentro o hacia afuera. Lo importante es que marques súper bien los dobleces. Nos queda esta forma. Ahora vamos a tomar cada esquina y la vamos a llevar hacia adentro. Y de nuevo vamos a marcar súper bien los dobleces de arriba. Esto lo vamos a hacer en todas las esquinas. Al final todas las puntitas tienen que quedar hacia adentro. Recuerda que es súper importante marcar muy bien los dobleces. Una vez que hicimos esto, nuestra tarjeta está lista para decorar. Con nuestros stickers o nuestras impresiones vamos a ir decorando nuestra tarjeta. Es bien importante que no pegues ninguno sobre los dobleces. Si llegas a pegar uno sobre los dobleces puede interferir a la hora de abrir la tarjeta. Para adornarla deja volar tu imaginación y coloca stickers, fotografías, personajes, letreritos. Yo por ejemplo voy a colocar un par de corazoncitos y también voy a colocar algunos detalles con el mismo corrector blanco. Si utilizas pintura o corrector es súper importante que dejes que se seque muy bien. Una vez que está seco vamos a acomodar de nuevo los dobleces y a cerrar nuestra tarjeta a modo que nos quede la forma de la casita. Para decorar el folder vamos a pegar un sticker en la parte de enfrente. Hay que asegurarnos de que quede súper súper bien pegadito. Y también podemos colocar algún texto o algún mensaje. Cuando el fondo es negro a mí me gusta mucho trabajar con corrector. Estos stickers yo te los voy a dejar en mi página de Facebook si te gusta la temática de Among Us. También te voy a compartir los de Bob Esponja y los de Mickey Mouse. Lo único que tienes que hacer es ir a la cajita de descripción y ahí vas a encontrar el link que te lleva directamente hacia ellos. Una vez que decoramos el folder vamos a tomar nuestra tarjeta y vamos a colocar pegamento. La pegamos en la parte de adentro y después vamos a colocar pegamento en la parte que queda para poder cerrar nuestro folder. Y listo, tenemos una tarjeta pop súper bonita para regalar a nuestra personita más especial. Quedan súper bonitas. Para la tarjeta de Bob Esponja yo utilicé un folder de color amarillo. Detallé las partes con plumón negro y la parte de adentro la decoré con hojas azules y con stickers de los personajes de Bob Esponja. Recuerda que te los dejo en la cajita de descripción para que los puedas descargar. La tarjeta de Mickey Mouse la adorné con el trajecito de Mickey Mouse por fuera y con hojas de color amarillo y rojo por dentro. Además coloqué algunos stickers y luce súper bonita. Puedes realizar estas tarjetas con la temática y los personajes que más te gusten. Si te gustaron estas ideas no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Nos vemos en el próximo video.